Tu Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que eres Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendido mi corazón Que solo fui un profesor en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas es conmigo Voy a dejarme y verás Que si no fui un buen amor Soy un buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro setero No he de olvidarte bien No sé Aunque no dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Tú Ese sueño ideal Esa gloria A mí La vida me dejó Yo El pirata de amor En un mar de dolor Mi barca náfragón Yo del amor El pirata Yo no puedo amar He fracasado Intentando a tu playa llegar Yo te rompí lo infalible Hasta esta ocasión No pude encontrar la llave De tu corazón Tú Ese sueño ideal De mis noches sin luz Mi lunes Mi lunes Mi lunes Mira Yo 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 Lastimé la pasión Regoré la pasión Y acabé En esaania Yo Yo Del amor El pirata Yo no puedo amar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo te dejé lo infalible ante esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Y olor al amor en mi alma, y olor al mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo te dejé lo infalible ante esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida de envidia se me ha llenado Te tengo envidia en la noche, noche que verás en tus sueños Te tengo envidia y quisieras ver de la noche y de ti Te tengo envidia en la noche, noche que te acaricia y te moja Te tengo envidia del viento que eres así se le ha lleno Siempre pensé que en el final era un sentimiento insano Y de repente la envidia en la noche, noche que eres así se le ha lleno Y de repente la envidia y yo como soltamos la mano Te tengo envidia en silencio Cuando te quedas en mi callada Te tengo envidia pues quiero ser de ti feliz alcalde Te tengo envidia en la noche, noche que eres así se le ha lleno Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento Y de repente la envidia es un bello sentimiento